Bueno, estábamos hablando en el vídeo anterior del frente polar, ¿de acuerdo? ¿Qué era el frente polar? Pues hemos dicho que es un factor del clima, es decir, modifica los elementos. Y también dijimos que era un término un tanto ambiguo. El término frente ya lo hemos visto cuando hemos hablado de los elementos del clima. Es decir, un frente es una superficie de contacto entre dos masas de aire de características diferentes. Así que si miramos a la Tierra en su conjunto, por supuesto en las zonas ecuatoriales tenemos altas temperaturas y en las zonas polares tenemos bajas temperaturas. Así que siempre vamos a tener masas de aire cálido que van a entrar en contacto con masas de aire frío. Digamos que, grosso modo, no ya de una forma local, sino de una forma regional y a gran escala, a escala planetaria. ¿Vale? Si nos fijamos en el gráfico, el aire caliente del ecuador asciende. Conforme va ascendiendo ese aire, pues acaba enfriándose y empieza a bajar. Y se producen unas células convectivas como las que vimos que se producían en las precipitaciones convectivas o en la olla que ponemos a calentar cualquier líquido en la cocina. Si nos fijamos, la célula de Huxley es esa célula que se produce dentro de las zonas tropicales. Y nosotros estaríamos bien aquí entre la célula de Ferrel y las células polares. Es decir, ¿qué es el frente polar? Pues el frente polar es esa superficie de contacto entre masas de aire cálido procedentes de la zona ecuatorial y tropical y las masas de aire frío procedentes de las zonas árticas y polares, que es la latitud media. Esas masas se unen y explican gran parte de los fenómenos. En muchas ocasiones el frente polar prácticamente se asimila al jet stream y las borrascas y anticiclones que provoca. Muy bien, otro factor del clima son los centros de acción. Y cuando hablamos de centros de acción, estamos hablando de borrascas y de anticiclones. Cuando hablamos del clima de la península, hay una serie de borrascas y de anticiclones que son, digamos, típicas y las cuales tenemos que saber situar en un mapa. Si nos fijamos, cuando hablamos de anticiclón europeo, estamos hablando de un anticiclón que está situado en el centro de Europa, al norte de Italia. Cuando hablamos de anticiclones escandinavos, o anticiclón escandinavo o británico, he estado sobre las islas británicas, que son estas de aquí, o sobre la península escandinava, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Muchas veces los anticiclones van a estar en el Atlántico. Cuando están, digamos que en una posición meridional respecto a la península, hablamos del anticiclón de las Azores, que va a influir mucho en el clima de la península, o del Atlántico Este, o del Atlántico Norte. ¿De acuerdo? En cuanto a las borrascas, pues, dependiendo de dónde estén situadas, también llamaremos a esos centros de acción con un nombre. Esta de aquí, como veis, se llama borrasca del Mar del Norte, aunque también podría ser borrasca escandinava, porque está al sur de la península escandinava. Una borrasca continental europea. Una borrasca del norte de África. Esta de aquí es el Golfo de Génova, así que la borrasca del Golfo de Génova. Borrasca de Islandia, cuidado porque si estas son las islas británicas, esta de aquí es Irlanda, y esta de aquí es Islandia, ¿de acuerdo? Así que esta borrasca está al sur de Islandia, nos sirve para situarla. O una borrasca en el Atlántico Central, ¿de acuerdo? Así que tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta los centros de acción, borrascas y anticiclones. Esos borrascas y anticiclones, pues van desplazándose a lo largo del año, pero a nosotros nos afecta unas altas presiones que están situadas en las zonas tropicales. Esos anticiclones, cuando llega el verano, ascienden en latitud y se sitúan sobre las azores, sobre todo un anticiclón de este cinturón subtropical, se sitúa sobre las islas azores y afecta a gran parte de la península. Y es lo que provoca que gran parte de la península, pues, tenga sequía estival, debido a que hay un anticiclón. Hemos dicho que los anticiclones, el aire desciende, es un aire que se calienta y que por lo tanto no condensa y no precipita. Provoca tiempo estable. Bueno, aquí tenemos otro factor del clima, sería la influencia marina. Bueno, al principio de este tema, en la introducción, en el tema 1, hablamos que las zonas que están cerca de la costa, las temperaturas son más suaves. Y las zonas que están dentro de los continentes, pues, experimentan lo que se llama continentalidad. Los veranos son más calurosos, los inviernos son más fríos, las temperaturas son más extremas. Mientras que cerca del mar, las temperaturas son más suaves. Así que, eso va a hacer que las temperaturas se modifiquen, si estamos cerca de la costa o si estamos en el interior. A ello se une, aquí tenemos un mapa de corrientes, hay una serie de corrientes que son corrientes frías en el océano y otras corrientes que son corrientes cálidas. Las corrientes cálidas, pues, van a tender a suavizar el clima. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa en el que vemos, hombre, se ve poco, pero, bueno, se aprecia, que Europa Occidental está prácticamente a la misma latitud que la costa este de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando llega el invierno, el clima en Europa Occidental, lógicamente, empeora y llueve, pero a la misma latitud, en la costa este de los Estados Unidos hay grandes nevadas. En Nueva York, casi todos los años hay una gran nevada en invierno que bloquea la ciudad. Y, claro, entra la duda de decir, bueno, si su latitud no es mucho más elevada que Europa Occidental, ¿por qué se produce eso? Pues eso se produce por una corriente de agua que se conoce como corriente del Golfo de México. Pasa por aquí, por el Golfo de México, y cruza el Atlántico. Esa corriente es de agua cálida, y esa agua cálida, pues favorece la evaporación y suaviza las temperaturas de Europa Occidental. Así que la influencia marina va a ser fundamental también para hacer modificar los elementos. Bueno, otro factor del clima que va a modificar los elementos es la altitud. Lo hemos visto en clase ya, hemos visto que cuanto más alto estoy, el aire es menos denso, tiene menos moléculas, por lo tanto, se calienta menos, aunque reciba la misma radiación solar. Poníamos el ejemplo de Sevilla y Aracena, están separadas solo por 80 kilómetros, que en términos de radiación solar, pues prácticamente reciben la misma radiación solar, muy parecida. Sin embargo, las temperaturas son más bajas en Aracena debido a la altitud. Bueno, ahí se ha establecido una media y hablamos aproximadamente de que la temperatura desciende en torno a 0,6 grados centígrados por cada 100 metros de altitud, o lo que es lo mismo, 6 grados centígrados por cada 1.000 metros de ascenso. ¿Qué ocurre? Pues que como ya sabemos dónde están las grandes cordilleras de nuestro país, pues sabemos dónde se van a producir esos efectos, en los Pirineos, en la Cordillera Cantábrica, en el Sistema Central, en los Montes de Toledo, Sistema Ibérico, etc. Aquí tenemos un factor también que va a ser importante, que va a ser la orientación de las cadenas montañosas. Como ya vimos, cuando llega una masa de aire a una cadena montañosa, normalmente asciende. Si esa masa de aire asciende, su temperatura baja, desciende, y por lo tanto el vapor de agua condensa y se producen precipitaciones. Pero cuando, digamos, cuando esa masa pasa al otro lado de la cadena montañosa, la masa de aire lo que hace es descender, por lo tanto aumenta su temperatura y aumenta su capacidad para retener vapor de agua, con lo cual no precipita. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que algunas cordilleras van a tener un aumento sensible de precipitaciones en la fachada que está a favor del viento, la fachada que se conoce como barlovento. Y sin embargo, van a tener una disminución de precipitaciones en la fachada que se conoce como sotavento. En algunas prácticas de este tema, pues veremos este efecto. Este efecto también se conoce como efecto foen. Y se debe así, se debe, bueno, básicamente su descripción es que en las cadenas montañosas se produce un aumento de precipitación en la fachada de barlovento y fenómenos de sequía o aridez o falta de precipitaciones en la fachada de sotavento. Otro elemento, otro factor importante, veremos que, bueno, aquí lo vemos en la sierra muy a menudo, es dependiendo de cómo esté orientada la cadena montañosa, muchas veces tenemos una parte de esa, una vertiente de esa cadena montañosa que está en la zona de Solana y una vertiente que está en la zona de Umbría. Eso va a provocar unas diferencias térmicas muy importantes en un lado y en otro. Bueno, y aquí viene otro factor geográfico que va a influir sobre los elementos del clima y básicamente se debe a la localización de la península entre Europa y África. Eso evidentemente influye, ¿por qué? Porque la península tiene una posición en la zona templada en la que recibe influencia de la zona cálida. Por ejemplo, en verano, bueno, en verano y en otras épocas del año, cuando masas de aire proceden del norte de África, normalmente aumentan las temperaturas en la península y cuando a veces se producen precipitaciones, la arena que trae en suspensión esas masas de aire, pues precipitan y se producen esas lluvias que normalmente llenan de barro los coches y las calles. Eso evidentemente se debe a una influencia de la geografía del norte de África en la península. Pero también la situación de la península, digamos, en el sudoeste de Europa provoca la influencia del continente europeo sobre la península. Masas de aire fría, por ejemplo, vendrán de la zona continental. A ello se une, se podría añadir, no solo esa influencia norte-sur, sino también una influencia, un contraste este-oeste. ¿Por qué? Porque el Mediterráneo es un mar relativamente reducido y relativamente cálido. Mientras que el Atlántico es un océano de grandes dimensiones y bastante más frío. Ese contraste entre un Mediterráneo cálido y un Atlántico frío pues se va a notar también en determinados momentos del año. Por ejemplo, al final del verano, con las precipitaciones torrenciales o gotas frías que se producen en la costa mediterránea. Bueno, pues hasta aquí sería la presentación introductoria de elementos y factores del clima y en el siguiente vídeo ya lo que afrontaremos será exactamente cómo desarrollar los elementos y factores del clima del tema 3. ¿De acuerdo? Bueno, hasta luego.